Bueno, volviendo a los dobbies, que hay dobbies, que mala situación pasa en los terribles que son? Ay, wey tanta, wey tanta situación, si no, tanta, que pasa los pinches perros, que otra pasa? Mmm, es extraño, y ahí, que es la mañana, que más? Ya sabes, cuando paso, no conocido, wey, acabo de ver pinche oso, bueno, voy a comprar una soda, me gusta la soda, voy a comprar una, ok? Claro ok, colonia nazi, no, si, pásale, uy, pinche perro, wow, 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 que chino se pasa, wey, aquí vivo, puto, no, 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 miete, ¡Ahhh! 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 ¡Si te quiere que lo piase, se le padees algo! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete a un amorcito, que es el amorcito de ayer! más es un tipo de pincel cabrón y pincel perrito tirasos los que no más ladran los carros que pago con esto van a caer quítate puto te mato cae una cuadra completa el pincel caro mermelera pincel la vacía que la culo culo wey pero no mames pinche que rico cuerros cirrones la pasa a mi no gusto wey aca sqw sqw sq quique wey ya esta muerto acéptalo, go on with your life que prosigue con tu vida el pinche Scooby Scooby-Doo tengo hambre mames Scooby, no mames son las 4 de la mañana cabrón Scooby-Doo la 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 chingado perro loco está loco el pinche Scooby-Doo vamos a hablar de Scooby-Doo donde está me cae en los huevos Scooby-Doo chingados, porque pregúntame donde estaba y estaba chingando Scooby, Scooby-Doo Scooby, Scooby-Doo es eso güey si no venden tus pinches mamadas de Scooby-Doo Scooby-Doo a ver güey, tengo el misterio de por qué no estás a chingar tu madre güey es un misterio Scooby Scooby-Doo Scooby-Doo y por qué te abandonaron güey eso, no, se murió ese güey el Shaggy te dejaron aquí güey hizo nada verga que te quedas aquí este barrio jodido Scooby Shaggy la calle este pinche Scooby Scooby-Doo 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 eso cabrón te han atropellado como 4 veces güey pero estás tan pinche grande que no te mueras cabrón te odian todos los pinche vecinos Scooby Scooby-Doo Scooby-Doo huevo que estoy pinche Scooby-Doo que se hable pinche caro güey me lo pago ya como 4 veces pinche can enorme capé como una cacopa no mamas caga porque me salen los gallos güey pinche Scooby-Doo Scooby Scooby-Doo ya cállate güey lo pija pinche Spooky que es bien pedero el güey cooby 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 Scooby-Doo les se pinche caro güey lo maté rojo rojo xingado al puto xingale 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 le se al carro está muerto rojo Cooby-Doo rojo 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 chooby ya cállate rojo 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 Quedanme, quedan tus pinches amiguitos, el Freddy y el pinche Mercury. Ustedes ven los dos, güey, la pinche Vilma y la Dafne. Quedanme aquí, güey. Ustedes, te odian, cabrón, te odian. Te dejaron aquí, güey, nos recombraban un perro robot más chingón de esos japoneses. Le dices, mea. Dicen, no, meo, soy un robot. Y dicen, a huevo que te chingó, pinche robot, no, mea. ¿Y tú qué, güey? Y te dicen, estás mirando todo. Ahora es podcast, será de los perros. Por ti, qué bonito, pinches perros. Scooby-Doo, que caen los huevos. Después haremos un podcast, Scooby-Doo. ¿Te gustó? Me gustó, pinche Scooby-Doo. Ah, ¿verdad? Ahora hay más material. Ya me diste a Joggy, ¿verdad? ¿A Joggy? ¡Forgie, burro! ¡Eres un puto! ¡Forgie! 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 También lo veremos entonces. Que hermoso, que hermoso, pinche cartoon. que te la vemos chido guan, ay wey choco que el piso cuando totote y cuando totote cabrón ay! pues te la vemos chido guan, Japón, pinchi que bonito es Mexico, Mexico, Mexico yo te quiero mucho pinchi paris, que gozo Mexico, bueno ya, cállate, vamos